Tremenda peinada le metió Kevin a Natalia, la cayó prácticamente enfrente de todo el equipo Tino, porque mientras Kevin fue a entregar el chaleco estaba comentando que a él le gustaba competir con los grandes y Natalia de una lo va interrumpiendo y es que ojalá fuera en igualdad de condiciones. Kevin de una la frenó y le dijo ya voy para allá y le dijo para ti, yo no tengo por qué mostrarle nada a nadie. Y es verdad, él dijo que llegó a demostrarse muchas cosas a sí mismo y la verdad es que no entendemos el por qué le reclaman a Kevin si se supone que porque estuvo con ella antes, no, ahora está en un equipo en el cual él tiene que apoyar y tiene que estar con ellos. Ellos no entienden que aparte de ser Tino están en duplas y él tiene que estar al lado de Guajira siempre y Guajira le está ayudando pues tiene que estar al lado de ella. Entonces muchos en redes sociales comentan de que Natalia de pronto está un poco ardida por lo que ha pasado con Kevin y es más que bien aprovechó para darle un indirectazo que dijo que una vez es estrella con gente que apenas conoce y están aquí y en realidad no son lo que son. ¡Ay Dios mío! ¿Ustedes qué opinan de esto? ¡Gracias! 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 Gracias.